Ay amigos, yo iba muy feliz, ya rumbo a la casa, y vean esto, vean este pequeño. Hola Peque, hola Peque, necesitas ayuda, ¿verdad? Sí, necesitas ayuda, obesito, uno cachorrito chiquito, flaco. A ver, vamos a ver si no estás enfermo, no te ves bien, nada más tienes hambre. ¿Qué hubo? ¿Te vas a la casa de la mini manada? Bien. ¿Sí? ¿Te quieres ir a la casa de la mini manada? Sí, ¿verdad? A ver, vamos a rescatarte, vamos a rescatarte. Sí amigos, así es, salgo, trabajo, consigo el apoyo, consigo las croquetas, y Dios me recuerda de qué se trata. Pobrecito. Entonces, 41 perros en la casa de la mini manada. Un pequeño necesita apoyo, porque es un cachorrito. Necesita apoyo. Y esta es la realidad, así, los encuentras, no hay nadie alrededor, en los huesitos, necesitando apoyo. Y por eso, sus suscripciones en este canal es muy importante, porque podemos evitar que lleguen al mundo a ser abandonados y a sufrir hambre y enfermedades. Gracias amigos, suscríbanse.